saludos amigos bienvenidos a un vídeo más de la casa descensor nicaragua la casa descensor nicaragua en esta ocasión está trabajando un vehículo honda civic que está haciendo un ruido raro cuando enciende el vehículo ya se le mandó a cambiar el arranque pero parece que sigue siendo el problema y el cliente nos trajo el vehículo para que nosotros le echáramos un vistazo verdad entonces lo primero que vamos a hacer es poner el escáner de batería porque el escáner de la batería tiene una función muy especial que es medir el arranque es medir cómo está lo que es la parte del arranque eso es lo bueno de tailwind lo que me gusta de tailwind si ustedes se fijaron ahí cometí una pequeña equivocación y puse al revés los los lagartos verdad entonces aquí tenemos voltímetro tenemos inicio ok vamos a ver ahí tenemos 12.86 voltios correcto entonces ahora lo que vamos a hacer es irnos aquí donde dice función y vamos a hacer una prueba de arranque en la prueba de arranque lo que se va a medir es cuánto tiempo se dilata y cuánto consume el arranque para poder hacer su función déjame molestar por favor está detectando las rpm enseño la prueba dice que le tomó al arranque 140 milisegundos yo ya había hecho una prueba de este de ahorita la acabo de hacer ahorita quería volverla a hacer pero grabándola y se dilató 280 milisegundos y de la corriente se bajó hasta 10 voltios que es lo que voy a hacer vamos vamos a irnos para atrás y voy a hacer una prueba de carga por cualquier cosa tiene aire acondicionado encendido tiene que estar apagado correcto ahora vamos a hacer que si ahí está midiendo el ripple el ripple el ripple ahora dice acelerar a 2500 2500 revoluciones voy a repetirla porque me pidió que encendiera los consumidores y no lo hice dejalo de acelerar ahora encendele el aire acondicionado al máximo y las luces las luces las luces correcto como que si está midiendo el ripple está en 15 milivolts la carga está en 14.38 está bueno el ripple está en 15 milivolts lo hemos visto más bajo voy a seguir haciendo voy a hacer una prueba de descarga porque este vehículo tiene un sensor que es un sensor BMS y vamos a ver si acaso también nos han hecho la reprogramación de la batería con el escáner entonces vamos a revisar eso también por el momento eso es lo que estamos haciendo ahorita en este vehículo no está dando el ruido un ruido raro que da y el cliente se arrastra cuando de pronto está frío se arrastra y después ya caliente ya no vuelve a haber problema entonces me parece a mí que pudiéramos tener un problema aquí por eso estamos revisando esta zona pero vamos a seguir trabajando saludos a todos que se les bendiga y seguimos trabajando amén